Muy bien chicos, hoy les traigo mi canción Hoy yo soy un de mi tradición Y yo nunca te la he hecho Nunca, esto es todo No, nunca se me ha hecho Esto, así Esto, muy bien Espérate más Te crees tan Toto, no, no No te crees tan Tú eres Te haré a este vídeo Por comunicación Y todo lo que siento Vamos a estar conmigo Muy bien Bien, empecemos Hola chicos, ¿cómo están? Soy un niño Tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que hago Por aquellos niños Que no saben cómo Porque nunca se pueden divertir Cómo nacen Y cómo acepto esto Yo les voy a acostar Soy el único titular de mi colegio Y esto es todo por aquí Esto, esto y esto Que es divertirme Que es divertirme Y hacer lo que hago Desagracias Gracias Si me dan de ahí Ustedes Voy a hacer Más canciones Para ustedes Muy bien Esto es Me he gastado yo Hasta Desde el 2018 No me han dado un día Solo dos Y es Ah, no Pobre Un día Miren Aquí Está Mi Creeper Esto Ha sido Ninja Esto Ninja Nunca ha sido Muy bien Me regano yo Soy niño Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que hago Esto no duden Así a lo que hago No duden Soy un niño Y soy tan pobre Yo tengo dinero Y en mi cumpleaños Voy a pedirle al pastel Que seamos millonarios Y que ustedes me den like Muy bien Me regano Yo Soy niño Tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que hago Les agradezco Por lo que duden Gracias a ustedes Les doy Gracias A ustedes Les doy Gracias Ustedes Les doy Gracias No se preocupen Las gano yo Muy bien Este es mi cochilla Y tengo más cochillas Se los voy a mostrar Muy bien Aquí están Esto ¿Qué? No No Lo estoy moviendo ¿Qué te pasa? Estos son mis otras cochillas Y esto Ha sido Más No se preocupen Que desagradezco Desagradezco No duden Te desagradezco No Soy niño Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que hago Gracias a ustedes Porque ahora Yo no me puedo oír Adiós Se los cumplo yo Que desagradezco 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 Gracias.